bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de random max es mi nombre es juan morel y estamos por analizar como dijimos un capítulo nuevo de la historia del iphone en este caso del reciente lanzamiento del iphone mini ya vimos aquí arriba les dejo el vídeo el iphone 12 habitual el iphone 12 normal el que ya analizamos lo analizamos en el vídeo que te muestro aquí arriba y ahora vamos a ver nada más y nada menos que el iphone 12 mini suscribirte a este canal de clic en la campanita ahí abajo directamente danos like al vídeo comenta participa opinar crítica peleate con nosotros sin ninguna duda vamos a analizar este smartphone y como dice la portada esta vez de nuestro vídeo como canibalizar smartphones incluso dentro de una propia marca es decir saco un smartphone y mato al otro yo mismo con mi propia marca hago algo para que no compren mi propio teléfono de otro modelo de otro momento de hace seis meses o por qué no dentro de los mismos lanzamientos algo tan confuso como lo que estoy diciendo si así es vamos a ver cómo el iphone mini iphone 12 mini pero quiero decir iphone mini de los iphone de esta temporada del 2020 e irrumpe con un montón de innovaciones con un montón de tecnología con un montón de cosas que realmente son satisfactorias y que este presentan determinada innovación pero que incluso perjudican al iphone tradicional y perjudican al iphone s o mejor dicho confunden al usuario porque al fin y al cabo es el usuario el que invierte el dinero en comprar un dispositivo y quizás salió corriendo hace unos meses a comprar un iphone s y de repente con el iphone mini sólo 200 dólares más caro realmente se ve decepcionado por parte de apple nada que no se pueda solucionar pero obviamente hay que poner las piezas en su lugar para que nosotros podamos analizar antes de arrancar con el análisis te recuerdo que aquí abajo te dejo un link para que vos puedas directamente armar tu tienda online de manera gratuita si de manera gratuito durante 30 días con tienda nube una gran 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 plataforma para hacer tu propia tienda online y además puedes invertir en nosotros y señores puedes apostar por nosotros colaborar con creador ahí abajo tenés cafecito app tenés este el mercado pago para aquellos que están en latinoamérica también tenés paypal para cualquiera que esté en cualquier parte del mundo desde 0,000 un centavo de dólar hasta un millón de dólares aceptamos lo que ustedes crean conveniente vamos a arrancar con este análisis y vamos a pegar una vez más iphone porque nosotros no los queremos pero a ustedes si los queremos sigan viéndolos arrancamos con las características pero en características de este iphone mini que tenemos la comparativa es idéntico al iphone habitual al iphone 12 pero mucho más pequeño obviamente mucho más pequeño que en cierta forma habla bien de apple de decir bueno podemos hacer la misma tecnología de punta en algo pequeño en algo más chiquito y hasta ahí vas entusiasmados y si tenés razón que bien apple innovadores vamos a hablar innovadores otra vez vamos a criticar el widget o no vamos a meter directamente con el tema de los cargadores que no vienen bueno vamos a hablar un poquito de todo sobre la innovación y todo lo demás pero acá en este caso puntual parece optimista el pronóstico porque achicás en un producto similar las especificaciones y el tamaño se reduce entonces decís bueno que bien porque muy a lo asiático lográs hacer pocket algo que es tiende a ser más grande porque porque la pantalla OLED retina de 5.4 pulgadas en este caso tiene la misma definición de este hay mínimas diferencias con respecto a la pantalla grande del iphone 12 este y cumple muy bien las especificaciones de una muy buena imagen y obviamente cumple todas las características que habitualmente vemos en un iphone con los gadgets con los widgets y todo lo que viene en pantalla pero aparte tenés la construcción que tiene acero inoxidable o ese aluminio vidrio que estamos acostumbrados a ver teléfonos de vidrio y también la nueva pantalla que se hizo con esta especie de cerámica filtrada con vidrio de la mano de corny que va a lograr obviamente una terminación impecable para lo que es un teléfono pequeño es como una versión artística del iphone grande del iphone tradicional en su corazón vamos a encontrar un a 14 bionic el mismo procesador que vimos en el ipad que vimos también en el iphone y en todos los iphone obviamente el iphone pro y el pro max también vídeos que vamos a ver en los próximos sucesivos vídeos van a ser iphone pro es un pro max y vamos a apuntar también a cada uno para que cada uno de ustedes tenga su definición independiente que podamos saber que nos conviene en cada uno pero volviendo a esto es el mismo procesador para todos no se confirmó la memoria ram estimamos que debe estar cerca de los 6 mega de ram y por qué vamos a justificar es un teléfono 5g y habitualmente el piso de los teléfonos 5g es de 6 gigas de ram no pasa a ser inferior porque si no sería demasiado lento sobre todo cuando uno pone mucha velocidad porque la velocidad de internet va a exigir que las aplicaciones que el rendimiento del teléfono también se eleve no es una cuestión sola de que como como dentro de la web y listo que rápido que anda el navegador no también el rendimiento del equipo tiene que dar a la altura de las circunstancias y gran parte de eso es la memoria ram aparte del procesador bien dicho esto almacenamiento 64 gigas 128 y 256 como es habitual en apple tres modelos para este teléfono también como hicieron no lo puedo entender porque hasta empezamos a desmenuzar algunas cosas apple dice que tiene que hacer en este caso tres modelos dependiendo su tamaño porque no puede meter una slot para que ustedes pongan su tarjeta de memoria vamos a poner las cosas sobre su lugar quiere decir que apple redujo también el tamaño del almacenamiento es decir puede brindarte 256 gigas en un tamaño mucho más chiquito lo cual indica que por construcción puede hacerlo con los otros modelos también entonces porque no lo hace es decir te ofrece lo mismo en los otros modelos como si fuese inocente pero no te dice que puede reducir el tamaño del almacenamiento y así ganar espacio por ejemplo para más memoria ram para mejor procesador para otra cámara de fotos no sé para otras cosas o al revés aumentar el almacenamiento y que pasa a ser 512 o que pasa a ser mucho más grande no detalles que vamos descubriendo a medida que vamos analizando y que también nos ponemos para que ustedes debatan un poco de salseo para un vídeo youtube no viene mal seguimos porque tiene adios 14 de fábrica ya viene con la actualización la maldita actualización de adios 14 que impide de por vida utilizar forma y así como lo suena no van a poder correr forma y porque se odian entre apple y big games porque apple usa chinos para construir sus iphone pero no permite que las aplicaciones de chinos ustedes entiendan 5g tiene como conectividad si por suerte da el paso uno o dos años después de la gran mayoría de las empresas pero bueno es un teléfono pequeño que puede utilizar 5g y tiene certificación ip68 para pequeñas rayaduras polvo e impacto es importante sobre todo para lo que es líquidos porque eso impide que el daño sea importante quizás las rayaduras no se noten porque es de vidrio el teléfono entonces al mínimo impacto vas a tener una rayadura al mínima es muy frágil en el buen sentido lo digo en este caso no es para criticar y polvos y bienvenido porque esta certificación evita el polvo y la salpicadura así que es muy importante antes de seguir con las características te pido que por favor te suscribas a nuestro canal le des clic a la campanita porque creo que nos estamos divertiendo aparte de ir analizando de verdad este teléfono para que vos también tomes una decisión si te conviene o no comprar un teléfono con este costo con estas características sabiendo que hay otros este paralelos no como que pueden servirte además te estoy dejando aquí arriba una lista de reproducción que es la lista de todos los teléfonos android que son mejores que el iphone para que vos puedas sacar tus conclusiones y también algunos vídeos sueltos sobre el iphone sobre el iphone s sobre el iphone 11 para que tengas también las características frescas todo aquí arriba o al terminar este vídeo que hasta el final batería por determinar obviamente porque hay detalles técnicos por ejemplo la memoria en ram también que no se filtran de una sino que a medida que se va analizando con reviews y con ensayos técnicos más directos tiene carga rápida si es así tiene carga rápida y carga inalámbrica gracias a magsafe el famoso imán que agregan ahora los teléfonos o que regresa después de un tiempo bienvenido de eso porque permite que aquí hay que poner bien 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 los puntos sobre las 10 porque si no trae un buen rendimiento de batería una buena autonomía vas a requerir una carga rápida importante y siendo más chiquito se nota más con lo cual es importante lo bueno es que también consume menos al ser más chiquito pero no corramos ese riesgo ya dijimos que no va a traer auriculares no va a traer cargador si va a traer el cable si del cargador que no es lo mismo para que vos tengas lo último del último en cable en casa que se te haya roto el cable pero si no compara todo de nuevo y jodete porque sos un usuario de apple y te tenés que joder es así como piensa tim cook gracias xiaomi gracias samsung que se rieron de apple cuando hicieron este mamarracho que podrá ser ecológicos en vez de construir este no sé celulares de papel reciclado hacen un celular de mil dólares pero evitan que compres el cargador bueno nada no va a traer cargador no va a traer auriculares samsung y xiaomi hicieron bromas en redes sociales te sugiero que busquen la noticia en google y si vamos a hablar de un punto muy interesante para un teléfono tan chiquitito y tan alternativo como suele mencionar 12 megapíxeles para primera cama cambio 12 megapíxeles para la primera cámara principal del iphone 12 mini si con gran angular el otro es con ultra gran angular con un buen ángulo 120 de apertura está muy bien generalmente si llegan 117 ustedes dirán que el carajo afecta 3 grados bueno a veces permite un poquito más de panorama para que tengas mejor amplitud es mínimo pero te lo ofrecen dice yo lo tengo vos no lo tenés así que vos tenés 100 megapíxeles 100 megapíxeles 100 x de zoom yo tengo 120 grados de bueno son cosas que pasan no tiene sensor de 100 x no tiene sensor de 100 x pero tampoco tiene sensor de 10 x no llega a 5 lamentablemente pero grabe en 4k con 60 fps eso habla muy bien de la pantalla últimamente los vídeos se ven bien lástima que tiene algún detalle con respecto al reflejo de la luz si selfie 12 megapíxeles también los tres lentes son de 12 megapíxeles como ven tiene un notch apenas hay un 8 donde está el auricular y el lente van a tener ahí la cámara con flash retina la verdad bienvenido porque muy poco está últimamente muy poco teléfono estamos viendo con flash frontal bueno el iphone mini va a traer reconocimiento facial true death también bienvenido porque son normas de seguridad adicionales acá no hablamos de huella digital ni huella digital en pantalla cosa curiosa bien por apple en esto porque no se arriesga y no hace algo innecesario no quiere ser más papista que el papá directamente pone una clave pone un pin pone reconocimiento facial lo demás lo dejamos para otros en este caso está muy bien y para finalizar hablamos de su precio referencia o precio lanzamiento el precio base en realidad porque es el precio del modelo más pequeño y con menos almacenamiento del 64 es de 699 dólares luego asciende a medida que crece su almacenamiento dicho esto hemos analizado desmenuzado criticado un poquito menos pero criticado al fin al iphone 12 mini el celular más pequeño el enano de los teléfonos de apple lo dejamos para que vos sacas tus propias conclusiones si te parece mejor peor si te parece una ridiculez si te parece que este el mejor teléfono del universo es todo tu criterio toda tu opinión puedes comentar pero lo más importante lo más importante es que tú suscribas y le des clic a la campanita que miras todos los vídeos que te dejo a continuación y que nos sigas acompañando Porque se vienen muy buenos análisis Y sobre todo, ¿sabes qué? Vamos a pasar al universo de las laptops Vamos a analizar algunos productos muy interesantes Dentro de muy poquito en próximos videos Nos vemos en un próximo video Sí, otro análisis Espero que les haya gustado Adiós